Este nuevo Código de la Familia realmente irrumpe en un momento importantísimo porque nos está dando la oportunidad de incorporar a este proyecto toda la realidad de las familias cubanas. Es decir, este es un código que no está creando una realidad inexistente, sino que está reflejando la realidad que tenemos en nuestra sociedad, que es una realidad plural, una realidad diversa, una realidad que necesitamos cada vez más inclusiva en ámbitos de respeto, de solidaridad, de corresponsabilidad.